Es que yo aquí para estar, sí, siento la boca, alguien, en la cara, también, ahí me hace. Ay, bárbara. Madre, ¿cómo andaba, mamá? Qué curioso, los cisnes de mi mamá son blancos. ¿Qué pasa? Los ojos se han vencido negros. Ay, me van a quedar tindos. No, porque. Mira. No, mira, qué curioso. ¿Tiene que arreglar esto ahí? Ajá. 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 Esco bien caliente. Voy a ensalar agua para... ya lo voy a quitar mamá se pone el dedo en el olito una, dos, tres este es el centífero más en el otro en el otro más mucho